Hija, ¿está bonito el nuevo edificio? Sí, mami, está mejor que en la anterior caja. Buenas tardes. Buenas tardes a los nuevos vecinos. Ya ocuparon el apartamento. Sí, nos pasamos ayer. Mucho gusto, mi nombre es Kimberly. Un placer conocerlos. Cualquier cosa, aquí estamos a disposición. Ay, tan linda, muchísimas gracias. Un placer conocerlos. Claro que sí. Ojalá no se arrepienta de ponerse a la orden. Ay, sí, es que a veces nosotros somos un poquito canzones. Kimberly, ¿qué pasó, mamá? Hágame un favor, pídale un poquito de azúcar a la vecina que se me olvidó comprar. Mamá, qué pena, va a pensar que ni para el azúcar tenemos. ¿Y yo qué hago si se me olvidó comprar? Vaya, vaya, y le hice. Oh, está bien. Eh, pero ¿quién será a esta hora, par, si uno es durmiendo? Tranquila, amor, voy yo. No. Buenos días, ¿cómo estás? Ay, vecina, qué pena molestarla. ¿Será que es posible que usted me pueda regalar un poquito de azúcar? Claro que sí, no es problema. Dale un momentico. Uf, pero que es mora, ni para eso sirven esto por encima. Aquí está el azúcar. Qué pena la del mora. Ay, muchas gracias, usted tan amable, vecina. Listo, amor. Era la hija de los vecinos. Me pidió un poquito de azúcar. Ah, bueno, amor, por lo menos les ayudo porque está muy fastidioso. Ay, ¿por qué no nos abren? Ya llevamos como 20 minutos aquí esperando. Ah, tan bono nosotros. ¿Verdad que no hay nadie? ¿Y si le timbramos a la vecina que conocimos en la puerta? Qué pena, pero tocó. John, marca el 101. Amor, ¿se está esperando alguna visita? No. Bueno, entonces vaya, mire quién es. Qué pereza. Se habrán de equivocado. Buenas tardes. Hola, vecina. ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola, vecino. ¿Cómo estás? Vecina, qué pena. Es que nos quedó la llave y no hay nadie que nos abra. ¿Usted nos puede hacer el favor? Claro que sí, no es problema. Siempre a la orden. Uy, tan buena gente. Ahora sí vamos. Uy, no funcionó la vecina. No hizo el favor. Sigan. ¿Para dónde va? Es que unos amigos me invitaron a una fiesta. Más tarde llego. No, no, no. ¿Cómo así? Yo también tengo una fiesta. Y mis papás dijeron que no podíamos dejar sola a Kimberly. Y usted embarazada, ¿para dónde va? ¿Qué es? En la casa debe salir a mí. No sé así. Ja, para que vean. Ve, vean más que usted. Vean, dejemos a Kimberly en de la vecina. ¿Sí? Ay, no, 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 no. Kimberly, usted no decía. Acá somos las mayores. Vamos y la llevo. Árchale, árchale. Vamos, compórtese bien juiciosa. No me haga pasar vergüenza. Stop. Dime. Julián. Ay, no. ¿Quiénes serán? ¿Qué pereza? ¿Los vecinos? ¿Estás segura? Vaya, vaya. Vaya. ¿Qué pereza, amiguitos? ¿Estás aquí con los vecinos? Julián. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Amor, son los vecinos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Quieren seguir tomarse algo? Ay, me gustaría, pero es que voy de afán. Y es que no tengo con quién dejar a la niña pequeña. Y a ella le agrada mucho. Usted quiere quedarse con usted. No come y sabe hacer popón. Amor, ¿qué piensas? Sí. No hay problema. Nosotros la podemos cuidar un rato. Amor, solo comamos algo con ella. Nos sentamos a charlar. Ella no se demora. Venga, Kimberly, siga. Sí. Me acuerda todo mucho. Mi amor, como que la vecina se está demorando. Un ratico y van cuatro horas. Ya no se dedica a ser con esta chica. Uy, mi amor, yo puedo leerlo recibo a nadie. Bueno, se durmió. Ya podemos descansar un rato. Por fin, llegaron. Kimberly, Kimberly, ya llegaron por ti. Vamos. Vecina, te estaba como demorando. Sí, hermanita, vengo por la vecina. Digo hermanita, vecina, vengo por la hermanita. Hola, ¿cómo estás? Vamos. No, no pase. No, no soy capaz de dormir, ya. No, yo que tengo la culpa, ya pues. Pájala, dígales. No, no, ahora sí estoy decidido. Dígales, espere, Julián. ¿Qué es? ¿Esperar qué es? Dígales, pero de buena manera. No vayas a hacernos pelear con los vecinos, por favor. Qué miedo también, no sabemos de dónde ven. ¿Sabes que yo ya sé lo que voy a hacer? Que está buscando a Julián. Sí, mi amor, no me aguanto malo para huir a Pame. Ay, no, mi casa. Uy, tan buena gente, ahora sí vamos. Claro, no funcionó. No, 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 no. No, no, no.